Ah, yo también ando en busca de chambre, ahorita a ver si don Johnny, a ver si ya llego a la sede. Yo no quiero chambre. No tengo chambre, pero yo quiero saber de otro. Ah, aca no le gusta chicle, Chepe. Mira, me dice Chepe, mira yo siento como acá alambrada la lengua, me... Ah, qué joder. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Ah, la sonrisa, la ciclista de oreja a oreja. Siempre a Lulo. El sol detrás, miren. Ah, miren eso, ven. Aquí, aquí. No, no, es el mundo el que los avanza. No, no, no es nada nuevo. Ah, sí no es nada nuevo, vámonos mejor. Es cierto, es cierto, malos. Ah, es cierto. Es verdad. Todo es fresco. Ah, lo de esta vez, sí, esto sí, va a ser nuevo. O sea que hasta la voz ya sabe Jessica Sí, más tarde cuando todos estemos reunidos ahí chambeando Como a los dos semanas me voy para Cancún Uno no puede tomar vacaciones porque se pierde No puede dejar así uno solo porque Ya sale un montonazo Para la próxima no me voy para Cancún Es como que digamos yo me voy un día y no trabajo Pero ese día viene hasta el presidente Y pasa esto, pasa lo otro Hay nuevas remodelaciones Exacto, es el único día que no vino Pero los otros días no pasa nada A ver si está trabajando Henry, caigámosle despacio Aquí está Henry pues Hoy ya no va sola a trabajar Ya nos dio por las cámaras Ya nos asoma casi Ya nos asoma casi la sedia No hombre Henry había salido No Henry, no A ver si vos crees que se estuviera editando gran musicón Seguramente, como vas a editar con gran musicón Bien, uno quiere poner música Pues sí, pero no editando Sí, también se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no estar escuchando todo lo de la... Yo pongo música pero eso es bajito Yo soy música, me cuesta ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo están, bebé? Quítense la llena Sí Ahora me pido ¡Ah! ¡Hueela Henry! Y no había escuchado Y no te había escuchado Ah, creo Editando una foto de Franklin Estaba ahí ¿Qué? Pone la foto de Franklin De la Nadia Ah, eso sexy, bebé Ah, esta va a estar buena Esta es el cuadro, bebé Esta serie va a estar buenísima Ay, no está el sapo, bebé No, para que estuviera... ¡Ey! ¿Qué sapo ya oye? ¡Pájate que nos vemos! Ah, eso es todo Ay, yo me voy a hacer aquí ¡Ay, Dios! Henry, ¿qué estabas haciendo Henry? ¡Ah! ¡Este era el nombre de Henry! No, ya debes ordenar ¡Ah! Desordenarse Desordenarse Y eso está ordenado Fue la bolsa Henry Ah, fue la Henry Fue la Henry Fue la Va, yo vine por lo más importante, chicos Cochocollo Tienes que bueno Para invitar a Hugo Allá a la cena Oiga Ah, en la tienda ¿Y de quién es la tienda? De Chocollo De Chocollo El destilador Sí Fue la muchacha Fue la muchacha Julio Ah, eso es la... Julio Está bonita Sí, está bonita Fue la chocollo ¿Y tuya es la tienda? ¿De quién es la tienda? De todos aquí Compramos para que todos coman 7 minutos y bienvenido. Hola, te llanes. Hola, te llanes. Linda es la misma flor, te llanes. Coman, coman. De casualidad no me van a hacer pijamadas en la noche. Coman, coman. Casi nada. Chúbalo me va diciendo. Noche de chico. Chúbalo nos pueden invitar lo que ellos quieran. No, yo estaba diciendo. No tienen por qué disponer de lo que diga chico. Ahora vamos a hacer noche de chico. Ah, gracias. Aquí vamos a venir a jugar, mira. Ya les puse la play. Eso quería yo. Pero en realidad, ¿es tierra la que tienes o qué? No, para nosotros, para comer. Ah, solo para comer. Pero aquí no estaría mal que pusieran también una tiendita. Ah, también pues. Pero no, hasta ahí no más. Huelas. 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 Ah, solo para mostrar nada más. Y aquí no tienen. Tenemos planeados tener una alcancía. Y cada vez que andamos sencillos, echarle. Para comprar cosas de aquí. Estaría bien también. Estaría bien, estaría bien para que todos colaboraran. ¿Por qué? Porque cuando llega ya no quiere que lo acaben. ¿Tan raro? ¿Por qué? Mirá vos, sí. No es para afligirlo, pero dos dólares el tío por 24 veces ya estaba vencido. Sí, ya lo probé, está como medio raro. Es que tiene que ser como gelatina y ahí no está hablando de todo. ¿Y este es de ese driver que de vuelta fue el driver? Sí, del traje. Hoy sí, porque quiero ya lo más importante que es el chambre. ¿Pero estamos chocos? Ya no hay. Sí, yo quiero los otros. ¿Dónde van? Hoy sí. Noche de aventura. La que pasamos ya. Hoy sí. Hoy sí. Yo también quiero ya llegar ahí, chambrear ya desde el llegar a lo mero bueno, los chambres. Vamos a buscarlos si no vienen... Dicen, si no... Si Mahoma no viene a mí, yo voy a Mahoma Vamos a los chambres Si los chambres no vienen a mí, yo voy a los chambres Es cierto, así, exacto Y la mona ahí viene Ah, es cierto, ahí venía la mona No, mejor se quedó bien Es cierto ¿De qué? Ay, qué era el que le decía, cama, cama, borre el chor Mira lo que estoy diciendo yo No, porque me voy contando Digo yo, 20 más 20 Igual Y ahí donde agarró esta bicha Igual Sí, la verdad sí, va, pero de qué De que sea, pues De que sea, pues, no sé Espérate, a la cuenta de tres A la cuenta de tres Este sí, él, va ¿Qué pasó, mona? No, pero te traje un cosito, ve Un cosito te traje Un cosito Un cosito Un cosito Pues, la, pero Ya quiero ir a los chambres Yo ya quiero chambres Es que me aguanto, aguanto La garganta ¿Qué pasó, te decía? Lo que tenía robando los cables, está Ah Ya lo guardé, allá Sí, es que Tú creo que robando los cables Sí Este es algo Me está llevando los cables, va Vení a ayudarme Ven a ayudarme Mejor ¿Ven a tener cobre esas cosas? Hoy la noche lo vengo a quitar Casi nada ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Aquí está la libre de cobre? Pero se los graben, pero los estoy llevando Vaya, vaya, mañoso Vaya, vaya No, pasmado de esta cámara Que te graben Es que chivo, ese es de internet, creo Imagínate, se perdiera, va ¿El qué? El cable se perdiera, va A mí me la zambutiera Sí, fíjate que si ahora vos estuvieras diciendo eso Y que ahora en la noche no fuera apareciendo ese cable A vos te metes A él te quedó, roben ¿Qué a él lo vas a meter? A él lo vas a meter Lo más bonito que quedó grabado Vale, que no hay testigos también No, casi no Casi no Casi no No, en chambrosa Sí ¡Uy, compa! ¿Está cortando? ¿Está bien? Está fuerte el todo ¿Está vencido? ¿Cómo? ¿Está vencido? Es que tienen un sabor medio raro Mira, mira Sí, se mira raro No, pero eso siempre queda el 22 ¿Por qué cree que se lo están dando a choque a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué estaban vencidos? Ya, dos dólares te doy el SIGPAC le dijo Porque ya mañana es MS ¡Uy, en la! Sí Y ustedes se lo usan por ¿Y vos, Diablo, vos qué compras para la casa, Diablo? No ¿Vos qué compras? Es de todos, hacemos la camola No, pero es que bueno, es que esto es que tuve de la mamá ¿Cómo está? Sí, lo arregló Mira, está vencido No, es que no la vieron cuando la compraron Y los ojos blancos que tiene Sí Aquí, aquí, aquí Y pensémoslo a acabar desde aquí a Chico ¿Quién está tu papi? Que nos dio algo vencido Sí, es que no ¿Por qué le regó al comprar? Los ligones feos No, yo creo No, es que yo no pude comprar ni galletas, ni jugos, ni nada, porque yo andaba en Cancún Ah, pero están buenos Yo no me tomé rojo ya Sí, fue buena la intención de Choco, regalarnos algo Dios, no me importa ¿Vos estás peor? Pues sí, cabal A mí me gusta cómo se ve el color azul ¿Vos has regalado? Azul Cabal, exacto Están seguros que si tuvieramos una gran hambre y nos regalaran el color azul No, no le sintiéramos ni siquiera No, no le sintiéramos ni siquiera No, no le sintiéramos ni siquiera Sí, ahora vamos a jodiendo Huela, ¿y esto es lo que vos limpias? Ah, no, ya no limpiarlo Mira el caballito, ese tío Huela, qué bonito Están más peinados que cualquier bicho Niña, niña Gran diferencia Mira, que Arsancho no lo cuida Niña Ahorita el caballito está más peinado que cualquier bicho Sí O bichas O bichas de las que andamos aquí, es cierto Mira, ya se levantó Todos los días lo bañan Ay, sí, es que sí Estos caballos mejoraron desde que Franklin ya no los tocó La verdad La verdad, sí Sí, porque La otra Hasta cebo les escurría del volado Ay, no Y ahora sí, ahora lo tocaba Y ahora sí, lo tocaba Ahora sí, lo tocaba Y ahora sí, lo tocaba Es cierto Ven, pruebe pues No, lo metes Es cierto Ahora sí, lo pueden tocar y no pasa nada Ven Y ahora con Franklin lo vea Era patada, viera Ah, ¿cómo le decía? Estoy solo para acá No, no pasa Y el burrito también ha sido yo más tranquilo Ahorita que estamos aquí nos recuerdan cuando se soltó la maca y tos Ay, que tos Gracias, a ver quién fue la que lo sacó Todavía me duele Sí, sí Yo de primero va Cuando Franklin cuidaba a estos animalitos A ver, ¿quién era? Estaba a estos animalitos por ahí a ver Y el otro pegaba a carrera A llamarlo y todo Pero ya se puede salir uno Ahora no, hombre Ahora anda bien Es cierto El animalito No hace nada El ruido Pero sí se mira bonito Es que gran cambio tuvo cuando Franklin ya no Sí Es cierto, fíjate Gran cambio tuvo cuando Franklin ya no los empezó a administrar La semana que lo pidó Solo pasaba el guiote vino al puro Mira, mira Y hasta las pestañas le puso a color el café Sí, todo lo pasaste No, mira, el que tenés aquí en el cuello Ajá Ese es el burrito Ah, ¿qué tengo otro? ¿Qué tengo otro guiote? Dice que yo le pasé el guiote Pero yo le digo que no es que no quiero ¿Qué? Ay, sí está bien lindo Eso, mi amor Vuela ¿Estás tú, guapo? Te amo Es que tú le vas manejando Me intento tirarme de pique Allá en Calcún Me puso los monetes ¿Seguramente los monetes de la chava no andás? ¿Qué pasó? Ya lo puso No 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 Eso ¿Qué le había pasado? No, no, no Ah Me hubiera vacunado Ah Me hubiera vacunado Me hubiera vacunado Me hubiera vacunado Me hubiera vacunado Casi nada Démosle, 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 démosle Ah, sí, ahí topó Sí, ahí topó Ven, por eso Es que la cuchara la llevaba muy para abajo Ahí está ya Queremos chambre Ah, yo sí, ya quiero chambre Ah, ya quiero chambre Ya Ven, ven Ah, no, no No, no está Y todavía no Ay, no, yo no, pobre Sí, qué barbaridad Ah Ya compré pan ¿Ya, ya tiene listo Ya para en la tiendita? Eso, sí, me llega Sí, me llega Ah ¿Qué colorón está haciendo ya? Kili ¿Cómo? Kili No ves igual que Kili Sí, de lejos se ve puro Kili Ay, pensé que era Kili ¿Qué? Fíjate Sí Es cierto Míralo bien, míralo bien Así con cola Como andaba Kili Míralo es pelota Muevelo a chambre A chambre Sí, 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 sí No, no, no No, es que en cama Llevaba la amarilla ¿A la otra vez? No, la otra No, no ha venido No, no ha venido No, no ha venido Ay, Dios, aquí dijo que un ratito vio ahí Ay, Dios, don Jones Dice, ha tardado Sí ¿Y entonces qué hacemos? Pues, mafe, si esperamos o qué ¿Qué pasa el mundo entero? Vamos a ver La tarmanada que están haciendo Oh, ya terminaron Ah, ahí viene el chile Viene, viene Oh, viene listo Ah, cabazón A tiempo viene Ay, qué rico ¿Quién viene? El chile Ah Más cálido Con el marcado Con la novia Vuela, chile ¿Cómo has cambiado, chile? Está viendo el chile, ¿ah? Ajá Chile, bienvenido Chile, bienvenido, chile Sinvergüenza Vamos a acabar, no es cierto Vuela ¿Qué pasó? Chile, chile Henry tenía una foto para el chile ¿Ah? ¿Y alguien más? Sí, alguien más Decirle a Henry que la mande O sea que chile es tan infiel Que la mande, decirle a Henry Cállense que viene el chile, cállense que viene el chile Hola, chile Hola, chile Hola, chile Hola, chile Quiero Quiero ¿Qué descanses? Huelas Muchísimas ¿Qué descanses? Así nos tocó en el micro que beba Ah, es cierto Ah, con el galleta Bueno, andábamos en Guatemala Entonces, Armando ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿O? Mira, Gordi, ¿cómo? ¿Qué te va a sentar ahí? Mira, mira, el loco que está haciendo Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya les voy a decir ¿Cómo estás haciendo, Gordi? Ah ¿Me viene cansado? No, no, ya te imaginás lo que estaba haciendo Así me acabas de ver a veces aquí, hijo Eso, Gordo Mira, Gordito, no diga nada porque ya voy a llegar ahí, oiga Está provocando Está provocando Ah, bueno Entonces, esperamos, vemos si ya está lista la comida ¿O cómo? ¿Ya está lista la comida? Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es ¿Cuánto crees? ¿Ya está lista la comida? Ah, pues tal vez en todo eso viene Johnny Para los chambres Pollo, entomata Este carne, entomata Uuuuuh Ah, pues entonces Pues no sé Es que Vamos a llevar a llevar Tal vez en todo eso que comemos viene Don Johnny Cabal es para los chambres Es que queremos unos chambres Es que queremos unos chambres Pero necesitamos que esté Don Johnny Porque él es la esencia No, no se siente lo mismo Lo que podemos hacer es comer, agarrar cuchillo Ajá, cabal Ah, mira, sí, porque fíjate Ahorita que me dijo a mí, me hay que comer Dijo ¿Cuando me dijo a mí? Ajá Ah, si del diablo hay chambres A mí como que me bajó la presión Y como que se hace Y por eso necesito vitamina Ah, pues diémosle entonces Yo diciendo No necesito lo mismo Sin él Y mi mamá no sabe Lo que se va a quedar Ah, pues diémosle entonces A nadie le recomiendo estar en mi lugar Así me hagan No, ni queremos Ni queremos hacer que nos haga así Más que dijera que yo era como que la cereza del pastel No se las hago ¡Fue! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque tenemos que tomar las manos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues tenemos que comer pues! ¡La luz! ¡Mmm! 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 ¡Ah pues sí, provecho chicos! ¡Adiós! ¡Chocala! 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 ¡Ojalá! ¡Ojalá se vaya la luz primero! ¡Adiós! ¡Adiós!